Soy el director general de zoonosis, médico veterinario. El centro cuenta con 21 profesionales, donde se realizan fundamentalmente las castraciones gratuitas, cirugías de todo tipo, especialistas en oncología, especialistas en dermatología, cardiología, radiología y ecografías. La verdad que como vecino de Josefán nos sentimos muy contentos por contar con este centro. No podíamos conseguir la medicación en ningún lado y gracias a zoonosis lo pudimos conseguir. Y bueno, ahora nuestro cachorro se va a poder hacer el tratamiento y poder terminar con la enfermedad que tiene. Nos pidió el señor intendente, vamos a sumar dos consultorios más, ya que a partir de enero las castraciones son gratuitas y la demanda es muchísima. Las personas mordidas son curadas, son medicadas. En la zona es el único centro que la parte de enfermería humana trabaja sábado, domingos y feriado.